Bueno, como veis en el comentario que tenemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de las interfaces en CSHR 2005. Primeramente, para explicarlo mejor, voy a escribir un trozo de código, en este caso va a ser una interface, y después voy a explicar un poquito en qué consiste. Bien, fijaros en lo que he escrito. Bien, fijaros que la declaración de interface se realiza más o menos igual que una declaración de clase, de estructura y de numerado. Es decir, escribo la palabra reservada interface, el nombre de mi interface y el trozo de código que define la interface, pues, entre llaves. En el nombre de interface hay una convención que más o menos, pues, me dice que los hombres de la interface, pues, deben empezar con I mayúsculas para que cuando nosotros vayamos a la ayuda, pues, y queramos localizar una interface, siempre poniendo una I mayúscula, pues, veis que todo lo que nos muestra son interfaces. Bien, dentro de interface yo declaro, pues, el contrato que representa una interface. En este caso, pues, mi contrato, pues, dice que debe tener un método de nombre mostrar, que no devuelve ningún valor, tiene una propiedad nombre, que implementa los métodos get y set, y tiene otra propiedad de tipo entero, que únicamente debe implementar el método get. Bien, en el momento en que yo tenga una clase, por ejemplo, personas, perdón, aquí esto, ¿de acuerdo? Y yo quiero que esta clase, pues, se suscriba al contrato que representa, pues, I mayúscula en este caso, pues, lo único que tengo que hacer, pues, bien, igual que en la derivación, poner los dos puntos y decirle, pues, que tiene que implementar I mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo... Bien, una vez que le he dicho que está suscrita a mi interface, por ejemplo, vamos a compilar este trozo de código, fijaros que tengo una serie de errores, me dice que, pues, que esa clase no implementa, pues, el método mostrar, que esa clase no implementa la propiedad nombre, y que ese elemento no implementa, pues, la propiedad edad. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, pues, hacer que las implemente. Voy a poner aquí, publicoid mostrar, ¿de acuerdo? Ahora, public string, pues, nombre, con los métodos get y set. Y, el public int edad con el método get. ¿De acuerdo? Bien, ahora vuelvo a compilar. Y fijaros que lo único que me está diciendo ahora es que, bueno, que sí que está implementada la interface, pero que no esté devolviendo ningún valor en los métodos get de las propiedades nombre y add. Bien, para ello voy a hacer aquí un campo privado, con casi todas las propiedades que solía utilizar. Entonces, el método get, pues, el método get, pues, el nombre value, y aquí, pues, el método set, el nombre value, lo mismo voy a hacer para la propiedad edad. Bien, parece que esto va algo lento ahora. Bien, ahora esto lo voy a compilar y fijaros, ya no tengo ningún error. Bien, el momento en que esta clase implementa ese contrato que tenía definido en la interface, está obligado a implementar todo lo que implementa en la interface. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, otro método, método 2, fijaros que si compilo, me vuelve a sacar el error que teníamos antes de que la clase Personas está suscrito a este contrato y sin embargo no implementa el método que está diciendo el contrato. Bien, la interface es algo que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer abstracciones en nuestros programas. Bien, cuando yo tengo varias clases que necesitan implementar ciertas propiedades o métodos comunes, pues a mí la realización de una interface me va a suponer el ahorro de mucho código y así mismo me va a suponer tener bastante bien organizados nuestro modelo de clases y de objetos dentro de una aplicación. En los siguientes vídeos vamos a hablar más acerca de las interfaces y vamos a ver más detalles sobre cómo implementarlas y sobre cómo mejorar nuestros modelos de clases en CSR 2005. Gracias. 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 Gracias.